Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más en este video, estaremos haciendo una rutina de mañana de mi baby reborn Hazel Ainara Bueno, estoy aquí en mi cama aún, acabo de terminar una clase, son las 10 de la mañana y pues vamos a comenzar este hermoso día, ¡vamos! Lo primero que voy a hacer es voy a ir a cepillarme, listo, ya me cepillé y vamos a ver a la bebé si ya despertó o no ¡Hola Tani! Ella aquí duerme conmigo chicos Hola, buenos días No la voy a despertar chicos, sigue dormida En lo que ella está durmiendo yo voy a hacerle su biberón Así cuando se levante pues ya lo tiene preparado Y bueno, la vamos a dejar aquí, que siga durmiendo Pues vamos Muy bien, estaremos ocupando uno de estos biberones y estaremos ocupando el rosado Y bueno, vamos a dejar que le llame, simplemente разбí pase cocina ¡Hero dos, jaوف! No, vamos a dejar que listo, si las yeux, no puedes altarte Ya no también hay Forget quefoodICK yölljúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjúrjú Bébé Terra abandonedaman …. Buenos días Hola ¿Cómo amaneció? Bueno, ya se levantó Como pueden ver Y ahora vamos a abrir las cortinas Pues porque Para que entre claridad Aquí en el cuarto ¿No? Ok, oh Hace un lindo día hoy Miren nada más Imagínate para salir a pasear Y bueno La voy a dejar aquí Un ratito porque todavía le estoy haciendo Su biberón Le voy a pasar aquí un peluchito Para que se entretenga Y acá está el otro Ella duerme rodeada de peluches Y bueno, entretenete ahí Ok Yo también tengo que ir a hacer comida para mí Así que probablemente me la estaré llevando Para afuera después Nada más le hago su biberón Bueno, ahí la voy a estar dejando Yo iré a la cocina En esta mañana En esta mañana estaré preparando Macaroni en cheese Desde anoche Se me estaba antojando esto Y pues es súper rico Y vamos a preparar esto Y aparte es súper fácil de preparar Chicos Les quiero decir Que no encuentro una olla Entonces voy a prepararlo En esto Que está gigante Por cierto Pero pues Bueno Bueno chicos El agua ya hirvió Y pues vamos a hacer Lo que vamos a hacer Con el biberón de ella Bueno chicos Estaban preguntando Por qué le eché La agua hirviendo Al biberón Y después la tiré Es porque el biberón Era nuevo Y pues ustedes saben Siempre es bueno Echarle agua así Hervida O hervir el biberón Entonces por esa razón Es que le eché Y después la tiré 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 Chicos, la niña ya se desesperó aquí Entonces No la vamos a llevar Ay, vengase, nena No se me vaya a tirar de la cuna también, ¿eh? Ay, ¿por qué está tan brava, pues? ¿Eh? Bueno, chicas, la vamos a llevar para afuera Eh, no sé en qué sentarla Creo que me voy a llevar Esto aquí Que es de princesas Y pues la voy a poner aquí en la sala Eh, aquí en el suelo ¿Tanichas? ¿Es para la bebé? Ok Vamos a abrirle aquí alguna paginita Y la vamos a acostar aquí Y pues Que esté ahí como que Viendo Para el techo ¿Verdad, nena? ¿La cuidas? Cuídala En lo que se enfría el biberón, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? Va Te la dejo a tu carro Y bueno, ahí la voy a dejar Entonces, yo tengo muchísima hambre Y vean, como pueden ver La cocina está aquí nomás Entonces Yo puedo estar como que Monitorándola Y cocinándola a la vez Bueno, vamos a hacer esto rapidito Porque tengo mucha hambre Se quedó ahí cuidándola Me la estás cuidando bien, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien, niña Muy bien Literalmente ahí se ha estado Mira, se está sentada ahí Cuidándola Like, wow Muy bien, niña Mira, ¿eh? ¡Suscríbete! El biberón ya está frío Entonces se lo vamos a ir a dar ¡Mira qué rico! ¡Qué delicia! ¿Lo quieres tomártelo aquí? Bonito El biberón es más grande Que su cara ¡Ay, no! Bueno, chicos Yo tengo que ir a ver la comida Y ella sigue tomando su biberón Entonces lo que voy a hacer Es que voy a poner esta almohadita Aquí Para que lo tome sola Y obviamente Mi mamá la estará viendo Desde el sillón Mi mamá está aquí Sentada en el sillón Entonces ella la va a estar viendo En caso Como que Se trate de aguar con la leche O algo así Muy bien Así es como la dejaré Tomando su leche ¿Ok? Y tú la vas a cuidar ¿Cierto, Tani? Ella vino otra vez a cuidarla ¡Ay! Y bueno Entonces iré a ver la comida ¿Ok? Recuerden que mi mamá Se va a quedar con ella Por si pasa algo O algo Y bueno Mi mamá la agarró mejor Y acá está el biberón Mami Dáselo Bueno Entonces mi mamá Le va a dar el biberón Mientras yo hago la comida Mi mamá Se quebró el pie Entonces me toca Hacer comida para las dos Mientras ella Me cuida La niña Bueno Aquí está mi comida Y vamos a ir a comer A la sala Como siempre Ya se terminó el biberón ¿Ya? Ok chicos Entonces como pueden ver Ya se terminó el biberón Este También yo ya terminé de comer Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es le vamos a sacar el aire Ok Chicos me parece un día Está súper súper lindo Y pues no sé Pero me da ganas Como de sacar a la bebé Afuera Un ratito Y pues sí No sé si a que juegue Así en el patio O en el carruaje No sé aún Y bueno chicos Acá tenemos el carruaje De la niña Y la vamos a traer Acá un ratito Está un poquito sucio Chicos Anoche llovió Y por eso es que Está todo así Pero bueno La vamos a traer A que vean Estas hermosas flores Que tenemos aquí Nuestro disque pequeño jardín Acá hay una Y hay otra Por aquí hay otra Y por allá hay otra Que esa ya se murió Bueno vamos a ir a traer La niña Que tome un poquito El sol Obviamente La razón por la que No la he cambiado Es porque la voy a cambiar Más tardecito Porque Este Vamos a ir a un cumpleaños Obviamente Y que eso estará En el siguiente video Chicos Así que esperen eso Bueno vamos a ir a un cumpleaños Y pues la voy a cambiar Hasta más tardecito Entonces Sí Hola nena Mira que bonitas flores Mira Te estás divirtiendo nena Bueno chicas Estamos acá Como que en el patio De la casa Que tome pues un ratito El aire fresco ¿No? Está aquí Súper Súper rico Está afuera ¿Cierto? Porque no está ni caliente Ni está frío El sol Vamos a ponerle eso Y ajá Y entonces Vamos a ir a que vean Las flores Mejor siento que Estas flores están Súper lindas Y claro que sí Pondré el celular acá Para que ustedes Vayan viéndola ahí Ay nena No es cierto Que aquí está muy bonito Como para Que te pongas a jugar Aquí un ratito Aunque llega la hora De cambiarte Sí Bueno Vamos a barrerle acá La vamos a poner Ahí Un poquito por acá Ahí no le está pegando El sol Ni nada Y vamos A traer La escondita Que está por aquí Vamos a barrerle Súper bien aquí Y la vamos a poner A jugar ratito Aquí Chicos En lo que llega La hora De cambiarla Para ir al cumpleaños Lo que voy a hacer Es me la voy a llevar Para adentro Voy a ir a traer Algunas cositas Y vamos a hacer Como que Un despedida de campo Ok Así que vamos nena Voy a dejar el carruaje Aquí para mientras En lo que me la llevo Y a hacer sus cositas Ok Bueno En lo que yo Preparo sus cosas La voy a dejar aquí Sentadita Le voy a poner Esta almohada Para que no se vaya a caer Pero por si acaso Mi mamá Está ahí En el sillón Todavía Así que Vamos a ir a prepararle Sus cosas Bueno bueno Vamos a estarle Llevando Un biberón Con jugo Que ahorita mismo Vamos a preparar Y algunos snacks Y unos juguetitos Oh Y también me encantaría Llevarle Un librito Para leerlo Ya Ah No sé cuál Eh Vamos a llevarle El dedor Explorador Aquí está Perfecto Es que hace un día Muy lindo chicos Está muy lindo Como para leer un libro Tomarse su juguito Y cositas así Eh Chicos Si me van a preguntar No me he bañado todavía Porque todavía También estoy esperando A que llegue la hora Como para Eh Bañarme Entonces Sí Ya después Cuando yo re la niña Me baño yo Bueno chicos Estos juguetitos Les voy a llevar Para afuera El otro día Ustedes Estaban peleando Porque le di Este juguetito A Lía Si no estoy mal Creo que fue No me acuerdo Me estaban diciendo Ay ese juguetito Es de Noah Entonces Vamos a dejar La nueva parte Ahí Ok Eh Así que Vamos a Meter sus cositas Aquí en la pañalera Bueno no pañalera En esta bolsita Que me encanta Esta bolsita Es súper linda Perfecta para Niño O algo así Ahí está Entonces aquí Nada más Vamos a meter Sus juguetitos Muy bien Bueno chicos Aquí estamos afuera Pasando un ratito Y les quiero mostrar Lo que traje Para acá afuera Bueno Como lo habían visto Traje este libro Para leérselo Un poquito Y enseñarle las imágenes Que está súper lindo Y interesante Pobrecito el patito Traje Le traje Esta galleta Tipo Mira que rico Le traje Estos Otritos Que les encantan Mis otras bebés Literalmente Las aman Y pues Decidí probar A ver si le gusta También Le traje Estos dulcitos Yo sé que es Mucha Golosina Pero pues Ella no come Una cantidad Chicos O sea Ella es como que De un pedacito Lo cortas Y es así Lo que come Porque no puede Masticar bien Entonces no crean Que se lo va a comer Todo Nada más es para Que vaya probando Cosas nuevas Acá le traje Sus sabores De juguitos Y acá le traje Su biberón Acá le traje La cámara También porque Me encanta Tomarle fotos A esta belleza Y también Acá está su Cartrita Que ustedes Ya vieron Pero se las voy A enseñar De vuelta Que acá Están los juguetitos Le voy a sacar Su muñequita Preferida Toma Le encantan Las muñecas Miren Hola Me llamo Muñeca Está muy linda La muñeca Y acá está El resto De los juguetes Perfecto Miren Qué bonitos Y bueno Vamos a pasar Aquí un tiempecito Y bueno Ahorita lo que voy a hacer Es le voy a tomar Algunas fotitos Porque es que Miren qué bonita Se ve Hermosa Entonces Eso es lo que voy a hacer Le voy a tomar Unas fotitas Ya luego Le preparo Su biberón Y le abrimos Uno de estos Golosinos Para que las pruebe Quiero que pruebe Estas mucho Entonces Le voy a abrir Un pedacito De estas Ok Entonces Vamos a jugar Un ratito Con ella Qué rica naturaleza El aire que corre Está riquísimo Bueno Vamos a tomarle Las fotitas Bueno chicas Ya le he tomado Las fotos Aquí La capté Jugando No sé si se ven Ahí muy bien No sé cómo Subir la luz A la cámara Chicos Pero si las quieren Ver Las pueden ver En mi Instagram De mis muñecas Y bueno Ahora vamos A darle un poquito De snack Chicos Ya se está Ya se está Llegando la hora Chicos De ir a la fiesta Entonces Tenemos que Apurarnos Porque Yo aquí Haciendo Una ¿Cómo es que se llama? Una Un picnic O algo así Si se le podría llamar Y bueno Eh Miren sus ojos Uno es verde Y el otro es azul Este Lo que vamos a hacer ahorita Es vamos a darle Va a prepararle su Vivero Me encanta El Jugo de De manzanita Y le vamos a preparar Uno Entonces esto Esto es un Colorante de sabores Chicos Es de manzana Aunque es de Otro color Pero Es de manzana Y pues Le vamos a preparar El vivero Ok Bueno Para darle El jugo La tuve que poner aquí Porque no había De otra forma Como dárselo ahí Era muy incómodo Y bueno Vamos a dárselo Muy bien Ahora le voy a dar A probar Las galletitas Que les dije Ok Mira Que rico Pruébala Como pueden ver Le mordió un pedacito Ahí chicos Pero es mínimo Lo que le mordió Nada más es como Que la chupa Que rico Dora and Booth Were best friends Were best friends Together Best friends Dora and Booth Were best friends They share Admitterous Inflict Together Every day This is so cute What? Mmm Mmm Ok What afternoon During the day of Hide I see Dora and Booth Heartstone crying They barrowed The sound info On a baby Coming up All of these Coming up Said Dora What are you That I threw Too far From home Said baby Coming up I'm lost Bueno chicos Ya se está llegando la hora Entonces lo que vamos a hacer ahora es Recoger esto Vamos a llevarla adentro Otra vez a ella Vamos a recoger esto Y después Vamos a ir a buscarle ropa Y a cambiarla Y irnos Para la fiesta Muy bien Chicos Bueno La vamos a poner acá En la mesa De cambiar Muy bien Muy bien chicos Entonces Creo que le voy a poner Este vestidito No sé si le va a quedar Muy grande Chicos Ella está ya Tres meses Y este vestido Es de nueve meses Oh Pero bueno Si no le queda este Está bien No pasa nada Le ponemos este Otro body Que este sí Es perfecto Para ella Vean que pequeño Está ya Prematuro Entonces está muy bien Este trae un calzoncito Chicos Así que Vamos a buscarlo Una diademita A ver Que diadema Le ponemos Con esto Y vean que los dos Son del mismo color Vean lo que está aquí Ok Tenemos este Que creo que no No le va Esta le irían Bastante No sé Voy a probar a ponérsela A ver si no le queda Como que Muy grande A ver aquí hay otra amarilla Ay la florecita Ay sí Está súper lindo Miren Y con los otros ganchitos Que traía Que no sé si los eché aquí Súper bien Súper bien Súper bien Bueno chicos La bebé ya está lista Y lo que vamos a hacer ahora Es vamos a Hacer el regalo De la Cumpleañera Pero Eso Lo van a ver En el siguiente video Así que Sí El siguiente video Vamos a estar festejando El cumpleaños De una de mis bebés Reborns Si tú me sigues en Instagram Probablemente ya sabes De qué muñeca Y bueno Pero el video Va a ser subido El 22 De De octubre Así que va a estar Un poquito tarde El video Así que No se preocupen No se me desesperen ¿Ok? Así que sí Adiós chicos Eso ha sido todo por hoy Mil besotes Y Gracias por estar conmigo Otra vez Síguen mis redes sociales Que están ahí abajo Bye Síguen mis redes sociales